A ver, ¿estás seguro de que es por aquí? Mira que solo a ti se te ocurre venir aquí después de la sequía. Ya sabéis cómo funciona el cambio climático. Ya estás con tus tonterías. Desde luego que no te falta tiempo para intentar manipular. Y seguimos negando lo evidente. ¡Qué bien! ¡Hala que sí, crack! No sé por qué te empeñas en ser tan negativo si es que todo va bien. A ver, ¿cuánto queda? ¿No vamos a estar andando hacia la nada de por vida para ver una montañita? Google dice que estamos cerca. Eso es enorme. Si estuviera cerca lo veríamos. Eh, vámonos. ¡Gracias! Gracias.